Ay amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor Corazón, hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte a... ¿Cómo están amigas? Bienvenidas a un nuevo vlog El día de hoy estamos a lunes Y acabo de pedir el Uber Me van a estar acompañando en mi tardecita Me los voy a llevar a Coppel Porque voy a ir a pagar el Infonavit Y ahí a un ladito está el Soriana Y quiero ir a comprar unas poquitas cosas de despensa La verdad es que yo nunca he hecho mi despensa en Soriana Pero como voy a comprar unas poquitas de cosas Pues sí voy a llegar ahí para no ir después a la voz de barrera y así Y tengo pensado comprar un espejo que miré hace mucho tiempo Espero que todavía esté disponible Porque pues ya hace como un mes que lo miré Y pues ya ven que las cosas ahí pues se acaban rápido ¿Verdad? Así que espero encontrar ese espejo Lo necesito muchísimo Y aparte está hermoso Lo quiero para el baño Porque no tengo espejo Más que este de mi hermana Pero bueno vamos a hacer changuitos De que todavía esté disponible Y este pues sí Acompáñenme un poquito en mi día 20 días han pasado ya desde el último video Que les publiqué aquí en YouTube Yo sé que muchas han estado preocupadas Me han mandado un mensajito Más adelante en el video les voy a contar Todo lo que ha pasado Pero por mientras quiero mostrarles unos clips Que estuve grabando en Coppel ya hace bastantitos días A mí me encanta consumir videos De recorridos por tiendas En especial la tienda de Coppel Porque es la Coppel que hay aquí en mi ciudad Y es donde más encuentro yo decoración Y yo en específico a buscar este kit Para el baño que me enamoré Lo miré en un canal que se llama Mars with Home Y está hermoso Obviamente lo encontré Gracias a Dios era el único que había Y pues obviamente lo compré También andaba en búsqueda de un espejo Bueno de dos espejos Pero en específico uno no estaba Casi suelto el llanto Porque por poquito me lo llevé La última vez que vine aquí a Coppel Pero pues bueno No estaba Pero si estaba este doradito De círculo Que voy a estar poniendo en mi sala En un recibidor Que vamos a estar haciendo después Y aquí quise mostrarles un poquito De la gran variedad de espejos Que han traído a Coppel Este me encantó Este que está atrás Que es como de arquito Nada más que es negro Pero bueno A algunas si les gusta el negro Y está muy bonito De esa forma Me gusta para mi casa Pero de otro color Y acá están Otro tipo de espejos También Ya ando aquí en Soriana Amigas Y ando buscando Una pintura Color blanco Para darle retoques A la casa Hay de muchas marcas Nunca había venido aquí A Soriana A sortirme despensa Y si hay Algo de variedad Así va Mi carrito No voy a comprar Muchas cosas Aquí no le agarro bien el rollo Y bueno Miren aquí está Esta en $400 Voy a tratar de agarrar Una económica Miren aquí está Una en color blanco En $200 pesos ¿Qué tal amigas? Ando haciendo aquí comida Son como las 5 y media De la tarde Y ando haciendo unos Camaroncitos Porque se me antojaron El día está Bastante nublado Son como las 4 Y ya parece Que ya va a oscurecer Estamos esperando Un huracán Según anda por allá Por los cabos Y según va a pegar Por acá Así que Pues quiero aprovechar Antes de que se haga noche A lo mejor hago unos Porque hice ahorita Para la noche No lo sé Acá tengo unos camarones Salpimentados Y aquí hice un Me enjureje Para capear Los camarones La verdad es que Estuve revolviendo Varias cosas Porque cada quien Tiene su receta Miré un montón de recetas Pero este Este Pero este lo estuve haciendo Con harina Un huevito Leche Leche Un montón de De condimentos Pimienta Paprika Y le dio este calorcito Que se ve súper rico Acá tengo el aceite Para freírlos Y los voy a estar Pasando para acá Para este lado Y también estuvimos Haciendo unas compras En la tienda Compró esto Para hacer Ahorita comida Papas Ahí tengo chorizo Para hacer chorizo O papas en la mañana Porque según Más tarde Va a empezar Ahorita De milagros Se calmó la lluvia Pero según Va a empezar a llover Más tarde Entonces ya no vamos A tener chance De ir a Vamos a comprar Cosas Verdad Acá tengo Veladoras Compré huevitos Porque en la mañana Seguramente va a estar Lloviendo Y pues Es difícil salir Con la lluvia amigos Acá unos repuestos De chucherías Leche Y pues Otras cositas Que estuve comprando Tengo ya muchos días Desde que mi suegra Me trajo estos camarones De allá de elegido Porque El ejido Donde es mi suegra De mi familia Es un campo pesquero Entonces Ellos sacan camarón Y pues mi suegra Me vino a traer El otro día Y pues A mi me gustan mucho Los camarones Así No los había hecho Y ahora pues Me voy a quitar El antojo Aparte pues Que ya hay que hacer Comida Los voy a Ay se me fue Un poquito De huevo También tengo Que juntar Agua Acá tengo El garrafón Quiero juntar Agua Por si se llega A ir el agua Es muy común Que pase Ese tipo de cosas Entonces Quiero estar Prevenida También Por si se llega A ir Pues ya no Andar batallando Voy a echar Un camaroncito Para ver Si ya está Y así Voy a estar Echando Los camaroncitos Para que se vayan Haciendo Y hacernos De que Unos Taquitos Y así Ahorita A ver Espero que me queden Buenos ¿Qué tienes? Comete tu Casadilla Mira Así quedaron Los camaroncitos Amigas Acá tengo Salsitas Limones Pepinos Acá Así que Vamos a comer Son las 9 De la noche Ya ando acá Llenando yo Los garrafones Porque Miren Que poquita Agua está saliendo Hace rato Me puse yo A llenar Este de acá Y dije Ay ahorita Más al ratito Lo lleno Este Y nada Que me di cuenta Que ya Habían cerrado Un poco El agua Y casi No está saliendo Estoy rellenando Así Los botecitos Y los voy echando Porque A lo mejor En la noche Ya la cortan Y como mañana Según va a llegar El huracán Más fuerte Y ustedes saben Que pues el agua Se necesita Para todo Y pues me da Mierito Que la vayan A cortar Entonces Pues más vale Oigan amigas Son como las 10 De la noche Los niños Ya están dormidos En mi recámara Les dije Que se acostaran acá Porque tengo Todo el día Esperando Que se durmiera Mateo Para que me dejara Limpiar bien El cuarto de los niños Hay unos cambios Que quiero hacer Desde hace un montón Y pues ahora Ando como que Inspirada De ponerme a hacerlo Además de que No les he enseñado Cómo es que quedó El aire acondicionado No les he enseñado Una lamparita También que estuvimos Instalando Miren aquí En la puerta Del cuarto de los niños Puse esta cobija Ya tengo rato con ella Todavía no he comprado La puerta Pero en la semana Ya la vamos a estar comprando Y pues ya se va a ver Bien diferente La puse ahí Pues para que se mantuviera Que se mantuviera fresco El aire Porque como ya tenemos El aire acondicionado Pues necesitaba Que se mantuviera así Quiero enseñarles El despapalle Que hay Aquí en la recámara De los niños Amigas Es lo que le digo Que me quiero poner A limpiar Especialmente esta área De aquí Que se convirtió En nuestra bodega En nuestro De todo La utilería Los juguetes El piso Todas las cosas Están aquí amontonadas Y hay muchas cosas Que me quiero llevar En la cocina Que están por acá Otras son del baño Entonces necesito Organizar bien Todo este cochinero Ahorita nos vamos a poner A hacer eso Y pues de este lado Acá está La cama de Santi Que su cobija Me la llevé Para el otro cuarto Porque allá voy a estar Durmiendo Y esa la puse Porque las sábanas Están sucias No las he lavado Porque pues está Llueve y llueve Yo tenía pensado Lavar hoy Pero pues no se pudo En lo que me pongo A recoger Todo este mugrero Puse acá En la tele De los niños Una serie Que estoy viendo Que se llama Pacto de silencio Ya como en el capítulo 10 Creo Y pues sí Voy a estar entretenida En lo que ustedes Las pongo ahí en el tripié Viéndome limpiar Todo el cuarto Pues me voy a entretener Viendo esta serie A ver cuántas horas Duro aquí limpiando Y bueno También quería enseñarles De una vez El mini split Que lo estuvimos poniendo De este lado Mi esposo Aquí lo quería Porque el desagüe Está justamente atrás De esta parte Hay un desagüe Entonces Pues quería que Se estuviera yendo El agua Que tiene el mini split Está bastante grande Lo estuve comprando De una tonelada y media Porque mis planes Eran Pues que me refrescara El resto De la casa Estar abriendo La puerta Todos los días Y que me refrescara Para allá Para pues la sala La cocina Este aire Pues tiene la capacidad De hacerlo Por eso lo quise comprar Un poco más grande El de mi cuarto Es de una tonelada Y pues este sí tiene La capacidad De enfriarme para allá Pongo la El abanico Acá Cuando hace mucho calor Y pues ya De que se lleve El aire para allá Y pues bien a gusto Amigas También quería enseñarles Y dándoles Todas las actualizaciones Aquí de la casa Pero es que pues Tenía un montón De días sin grabar Y bueno Les quiero mostrar Esta lámpara Que ahorita pues No se aprecia bien Pero está Pues está sencillita Voy a apagar el foco Para que puedan apreciar Un poquito bien Así de noche Con las luces LED La elegí así Sencillita Nos las estuvieron enviando Nuestros amigos De Dubwit Los que me enviaron La lámpara dorada Que está allá En el comedor Y pues esta La elegí más sencillita Para que quedara pues Como con la temática Del cuarto Y pues nada extravagante Está súper linda Acá en la descripción Les voy a dejar El link Por si les gusta Y bueno Aunque está bien sencillita Está bien interesante Porque tiene Tres colores De luz Por ejemplo No sé si se voy a apreciar Aquí en la cámara Pero bueno Ahí es luz Blanca Así es luz Un poquito más amarilla Más cálida Aunque aquí en el teléfono No se aprecia bien Como les digo Pero pues si se ve bien Diferente Y este es como Un poquito más azuladita Y a mí la que me gusta Es esta de aquí Que es la luz blanca Pero bueno Cada vez que la prendes Y lo apagas Agarra un color diferente Y bueno Miro la montaña Yo de cosas Y la neta No sé ni siquiera Por dónde empezar Se los juro Que son demasiadas cosas Hay unas cosas De mi hermana Que no sé dónde meter Pero bueno Ahorita me las ingeniaré Me voy a inspirar Con la serie Y pues vamos a ponernos A limpiar Miren que esto va Para largo En lo que yo me pongo A limpiar Quiero contarles El por qué Me estuvo sentando Tantos días De aquí De YouTube Ya que yo sé Que les debo Una explicación No me puedo Oír yo De repente Tantos días Y pues créanme Mucho del tema Pero todos los niños Diferentes Acumulen Tantos días Falta pues organizar Tantos días Tantos días Pero pues acá Entonces están Están durmiendo Todavía allá Pero ya quisiera yo Que si vinieran A dormir aquí A su cuarto Pero bueno El escritorio De Santi Lo puse así Todavía tiene un montón De cosas arriba Porque pues hay proyectos Y pues necesito retocar Necesita retoques de pintura Y bueno Pues aquí medio Le organicé El escritorio A Santi Y pues sinceramente Me gusta mucho Estas son cosas De mi hermana Y pues bueno Ya quedó Mucho más organizado Que como estaba Amigas Oigan y yo ya no veía El día De poder concluir Este video Porque fue un video Muy extraño Fue un video De muchos días Casi de un mes Grabándolo Porque pues puse clips Que grabé En septiembre Los 20 de septiembre Y pues ya está Como que un poco raro Pero pues les digo Que no había grabado nada Y pues no quería dejarla Sin video Quería darles un contexto De por qué me había ido Tanto tiempo Y bueno ahorita Ya es bastante tarde Ya van a ser las 12 Y pues ya casi Termino de editar este video Para que lo puedan ver El día de mañana Mañana es un día Muy emocionante Y les voy a estar grabando También desde tempranito En el próximo video Ya van a saber De qué hablo Pero Ay no mancha Me estoy demasiado Luriada Nada más les doy Como adelantito Que fui a la copel Y compré algo Que hace mucho tiempo quería Algo que ya va a complementar Mi casita Así que comenta acá abajo Qué te imaginas Qué va a ser Y bueno ya las voy a dejar aquí Para no extender mucho este video Muchas gracias Por llegar hasta este punto Gracias por la espera Y pues Ahí poco a poco Me iré poniendo las pilas Otra vez con los videos Actualizarme Agarrar De carrerita Hay muchas cosas Que tengo que contarles Pero Pues ahí iremos Despacito Para que Saturar las información Y bueno cuídense Muchas amigas Gracias por ver el video Y nos vemos En un próximo video Bye Bye